Pancho Sanfurgo, en vivo y en directo, tú estás en la comuna de Macul. Pancho, ¿qué está sucediendo ahí? Sí, ¿cómo están muchachos? Comuna de Macul. Precisamente avenida Macul a la altura del 5950, donde está el Colegio Salesiano de Macul. Y ellos están en huelga, ahora han salido a la calle porque están absolutamente molestos. No hay ningún tipo de flexibilidad por parte de las autoridades a la hora de negociar. Ellos están en un proceso de negociación, están pidiendo tratos más justos en los horarios de vacaciones. Ni siquiera cosas que tienen que ver con lo económico. Y aún así no los han escuchado. A esta altura, al día siguiente, el Día del Profesor, salen a la calle para protestar, enojados por cierto, con lo que está ocurriendo. Mira, vamos a intentar conversar con los profesores, a ver qué nos dicen. Pasamos por acá. ¿Cómo está? Muy buenos días, ¿cómo le va? Para el muy buenos días, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué están protestando? ¿Cuál es el enojo? Estamos hace más de una semana en huelga, todos los trabajadores del Colegio Salesiano, Camilo Ortuz Salmón. ¿Por qué? Porque en nuestra negociación colectiva, los representantes de la congregación no han querido negociar seriamente con nosotros. Intransigente, vemos ahí que el mensaje que tiene que ver con que la religión no solo se predica, se practica. Exacto, nosotros somos un colegio fundado por Don Bosco, un gran hombre, y nosotros creemos mucho en su proyecto. Y creemos que los niños se merecen educación. Y en estos minutos hay 1.500 alumnos que no están en clase porque ellos no quieren negociar, no quieren mantener los 15 días de huelga para humillarnos y para negociar con nuestro propio dinero. Pancho. En estos 20 días de huelga. Díganme, chiquillo. Sí, sería bueno, porque en estas cosas, cuando hay disputas de dos partes, escuchar a las dos versiones, porque da la impresión que en ninguna disputa, en ninguna, ni familiar, ni amistosa, ni laboral, ni política, ni económica, hay uno bueno y hay uno malo. La versión del colegio, de la congregación salesiana, del Don Bosco, ¿cuál es la postura que tienen frente a esta negociación y cuáles son las vías de salida que tienen? Sí, Matías, intentamos, apenas llegamos temprano a conversar con gente del establecimiento, que están adentro, no han salido por ahora, avisaron que en algún minuto va a ser posible conversar con ellos, pero hasta ahora no lo ha sido. Hasta ahora pudimos conversar con los profesores que nos manifiestan que básicamente lo que están pidiendo ellos tiene que ver con los 15 días de enero, los primeros 15 días de enero, que no se está haciendo nada y sin embargo ellos están obligados a quedarse ahí, sin estar haciendo clases necesariamente ni nada. Entonces ellos están tratando de negociar aquello y el establecimiento les ha dicho que no, que se tomen los días de huelga legales, los 15 días, que hagan lo que quieran, pero ellos no van a negociar, esa es básicamente la postura que los profesores dicen tiene el colegio y por eso han salido hoy, al día siguiente, el día del profesor, a la calle. Pancho, una manifestación pacífica, están bloqueando algunas calles para que nos dé esas aristas porque además de conocer el petitorio que ellos tienen y las dos versiones, también es importante entregar esta información tan útil de los transeúntes que deberían tomar algunas vías alternativas para no toparse con estos tacos ya a esta hora de la mañana. Mira, hasta ahora, hasta ahora se mantiene una manifestación completamente pacífica, sacan los letreros a la calle solo durante los semáforos rojos, no hay congestión producto, no hay congestión producto de la marcha porque se han mantenido absolutamente respetuosos de lo que ocurre, de los semáforos, de la gente que va pasando y todo. Pero en cualquier minuto, ustedes saben, las marchas de repente, la efervescencia de la marcha puede llevar a tomar medidas más drásticas. Pero uno no podría esperar menos de profesores, que son gente educada, que se manifiesten dentro de los causas del respeto al resto de la ciudadanía. Felicitaciones a esos hombres que están además en una huelga legal. Hay que decirlo. ¿Y hasta cuándo será esta huelga? Son 15 días, partieron, este es el octavo día de huelga, les quedan 7 días todavía. Perfecto. ¿Están todo el día ahí manifestándose? Están a ratos, salen a ratos con parlantes, con música, con todo. Oiga, pero muchachos, los quiero llevar luego desde la protesta a otro tema.